Me acabo de levantar ahora mismo, son exactamente las 5 y media de la tarde Ayer me fui a la cama a las 11 y media Necesitaba descansar un poquito No, necesitaba Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo nuevo Hoy, aquí, sábado, en el canal Sé lo que ibas a decir, lo sé Yo lo sé Soy consciente de que este vídeo ya lo hemos grabado en el canal de mi hermano Lo único, que si lo has visto, sabrás que tan solo lo grabamos hasta la parte Tan solo reaccionamos hasta la parte en la que salimos él y yo Y el resto del vídeo, el resto del especial, ni lo tocamos, ni lo vimos Yo aún no he tenido tiempo, no he visto absolutamente nada, de nada Y la segunda cosa es Oye Marta, ¿no vas un poquito tarde? ¿Ha pasado ya una semana desde que Grefg subió el especial? También soy consciente Pero ya sabéis que en mi canal tan solo subo vídeos los sábados Entonces, no sé, no era plan de subirlo a la venga, un martes Así que bueno Os traigo hoy aquí el reaccionando al especial 10 millones de Grefg Así que bueno, como más vale tarde que nunca Voy a reaccionar otra vez a mi parte porque me hace ilusión verla Creo que es una parte que quedó muy guay, mucho Y luego voy a reaccionar, pues eso, al resto del vídeo Que de verdad os prometo que aún no he visto nada Y eso que ayer me dice mi madre Marta, por favor, míratelo, que está increíble Todo el rato, todo el rato sin parar de decírmelo Marta, vamos a reaccionar juntas, no sé qué Yo he visto a Grefg actuar, a Tarifa, a mi hermano y a mi persona Increíble como actúan O sea, no es nada fácil, de verdad Nada, nada fácil Y ellos lo hacen tan natural O sea, ole ellos, de verdad Vamos, tira el arma Y sube las manos Vale, tengo que decir que en esa parte en la que yo digo Vamos, tira el arma y sube las manos La noche anterior que nos estuvimos mi hermano y yo repasando el guión y tal Pues para saber lo que teníamos que hacer Me salía todo el rato decir Tira las manos y sube el arma O sea, al revés Entonces, claro, es justamente al contrario Y me la tuve que repasar muchísimo todo el rato Lo veréis una tontería, pero es así Me costaba, no sé por qué Y cambiaba las palabras justamente en la frase Entonces no tenía ningún sentido Y no sé, por eso parece como que está súper estudiada Lo parece, lo parece ¡Ay, Dios mío! ¿Acabas de matar a mi hermano? A mí eso me encanta A mí eso me parece súper gracioso Esta parte me encanta Esta parte me encanta Ay, la del Lambo, qué guay Quedó súper bien ¿Tú, tío, qué me has dado? ¿Pero cómo que te he dado yo? Que ha sido tu hermana Que me ha dado en el arma ¿Tienes vendas? Pues no, no tengo nada Te lo dije, te dije Vale influencia Hicía mentiroso Te está haciendo la culpa Pero vamos a ver Me vas a decir también ¿Con quién me tengo que dar la palabra? Ay, eso fue súper gracioso Porque creo que quedó súper bien Porque, bueno, nos dijeron Aquí no actuéis No os digáis el guión Y no actuéis Simplemente discutid Como si lo hicieses en la vida real Y claro, fue súper fácil Y creo que esa parte nos quedó muy bien Dios, cómo mola cuando Grefg se transforma Esto no lo había visto Es brutal Ay, qué jodido Madre mía, qué calidad Como se ve Es que me llama muchísimo la atención Hay unas pedazas de cámaras Increíbles Estás jodidamente muerto Y lo sabes La llama de Fortnite Qué guay, tío Ay, la squad Va a ser tu partida más corta Literal Espera ¿A qué huele a Marta? ¿Alguna de vosotras han estado con Marta? ¿Abroso? Hey, brosons ¿Qué tal? Lo primero, calma Mi vida con calma ¿Sois conscientes De que podemos hacer La mejor squad Que reviente esta partida Pero bueno Esto lo había visto, tío Grefg, no cuela, tío Me encanta lo del carrito de la compra Y vosotros sois el escuadrón de salchichón No paráis de darnos guerra, tío Tío, eres nuestro Brawstone Pero en Fortnite No hay amigos Vamos a acabar contigo, tío Cosas de blancos Sí, tío Flipa Oye, lo han hecho genial también ellos Los de las cuartas Dios Giorgio y Neil Ah, me encanta La skin de Giorgio Cómo mola Cuando nos fuimos a cambiar Vi la skin de Giorgio Colgada en la percha Y dije Dios, qué guapa Me gusta muchísimo No sé Y el Deriva está Estaban todas las skins hechas perfectas Molaba Con unos detalles Hasta el mínimo detalle Estaba clavado Increíble ¿Estás pensando lo mismo que yo? Una lapita Hombre Pero por qué Estaban todos tan bien Y es que eso que Lo tuvimos que repetir Muchísimas Pero muchísimas veces O sea, cada Cada escena A lo mejor Yo que sé A lo mejor la repetimos No sabía decir un número Pero ocho veces Ay, me muero Ay, me muero Tío, cómo mola Dios, el fuego, chaval Paisaje andorrano Madre mía, qué bonito Ah, ahora viene la parte Del escuadro salchichón, ¿no? Yo creo que sí Ese es Agustín, creo Por el Por la skin Porque pasaron Sí, ese es el Agustín Prepárate, prepárate Iba tranquilamente Por Parque Placentero Y eso que he visto A un peli azul Pero, ¿por qué actúa tan bien? Y efectivamente era Ninjas Hyper Ha sido impresionante Materiales, vamos a conseguir esto ¡Huntos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos adelante! ¡Rara Vicente! Agustín debería de estar con un frío Todos a una Ahí con los brazos al descubierto Porque hacía un frío Donde ganábamos nosotros Lo de los bomberos Yo no tenía nada, la verdad Porque iba bastante cubierta Con el pijamilla ese de oso Pero, pero Agustín Tuvo que haberlo pasado ¡Que no tengo materiales! ¡No! ¡Cómo mola, Dios! ¡Yepa! Sí, ¿qué? ¿Yepa? ¿Qué? ¿Te ha molado? ¡Lolito, es verdad! ¡Lolito, es verdad! ¿Qué haces aquí? ¿Eres tú el último jugador? No, yo no participo Bueno, bueno Yo solo estoy aquí con mi perrita Controlando el final de la partida Es verdad que también fue su perrilla ¿Quién es el rival? ¿A quién me tengo que enfrentar? ¿De verdad que no sabes Quién es tu último rival, Gref? El perro El perro No puede ser Es un sueño Es verdad, Gref Es verdad Era todo un sueño Gref nos lo dijo el día antes de grabar el especial Nos lo explicó y tal Es verdad, no me acordaba Era un sueño Es verdad Ay, el autobús Eso lo puse en el trailer Tío Qué guapo Brutal, increíble O sea, sin palabras, de verdad Con la colaboración tal Brutal, brutal, o sea, increíble De verdad ¿Te ha gustado la historia? Pues entonces dale al like 10 de 10 Os lo juro O sea, 10 de 10 Me ha encantado De verdad O sea, me ha parecido El especial En mayúsculas O sea, increíble Yo es que sigo flipando Ya flipé en su día Cuando vi la primera parte Tanto por la calidad Como por lo bien que actúan No sé De verdad Es que estoy sin palabras Si tengo que dar mi opinión Y contar así un poco Como mi experiencia Me sentí súper bien He estado en más rodajes Y quizá Pues Un poco más grandes Y lo bien que me trataron Lo amables que fueron todos La simpatía que había O sea, un equipo súper bueno Te equivocabas en una cosa No pasaba nada Se repetían las veces Que hiciese falta Y eso en otros rodajes Pues O no te dejan O Te ponen así un poco mala cara Pero es que en el rodaje Del especial Una gente de verdad Maravillosa Por supuestísimo También dar las gracias A Gref Por contar conmigo Me hizo muchísima ilusión Cuando me lo comentó Y tal por primera vez Enhorabuena por tus 10 millones Por este pedazo de especial Porque de nuevo Te la has vuelto a marcar Y madre mía Menudo vídeo Es que parece una película O sea, parece una auténtica película Así que lo he dicho Flipante Gref Ole tú Ya está Así que chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Nos vemos la semana que viene Con el vlog de Coachella Que está súper guay Lo estoy empezando a editar Y está quedando muy guay Así que lo he dicho chicos Hasta la semana que viene Adiós Chau 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 ¡Gracias!